El Edil de Guililla, Michoacán, Jesús Cruz Valencia, no teme que el Congreso local lo desconozca y nombre a un nuevo alcalde provisional, como sucedió en el Ayuntamiento de Tepalcatepec. Yo estoy yendo al municipio, estoy trabajando, hay muy buena respuesta, la gente me recibe como siempre, porque estamos haciendo un buen trabajo, entonces no creo que pase lo que de Tepalcatepec, porque bueno, yo estoy trabajando, estoy en el municipio, estoy trabajando en el municipio. Cruz Valencia asegura que desde hace 22 días despacha de manera parcial en su demarcación, la cual visita para supervisar obras, pero se regresa a la capital michoacana donde vive desde que salió de Guililla hace casi un año, tras ser perseguido por adversarios políticos. Aproximadamente ya son los 22 días que estoy yendo al municipio de Guililla, voy a hacer mi trabajo y regreso. En estos días ya me voy a quedar sin Dios me hable, nada más que estoy haciendo algunos trabajos, entregando algunos materiales y yendo a ver algunas obras que se van a hacer. Considera que sí deberían los alcaldes de contar con seguridad personal. Recuerda que él solicitó desde hace cinco meses apoyo para una escolta de policías federales, pero aún no ha tenido respuesta alguna. Ahora con el regreso de los policías municipales que se encontraban en capacitación en Tlaxcala, podría hacerse acompañar de algunos elementos a falta de ayuda federal o estatal. Bueno, yo pedí federales, pero digo ya regresaron los policías, yo con ellos. Sí, no tengo ningún problema. Sí, claro, claro que sí confío en ellos. Espero la seguridad y si no, pues de todo modo yo creo que ya voy a tener mis policías ahí, no hay ningún problema. Jesús Cruz Valencia se dijo tranquilo y sin cuentas pendientes, ni con las autoridades ni con nadie más. ¡Gracias! ¡Gracias!